Yo me atrevo a decir que todos los que amamos el béisbol hemos soñado con llegar a las grandes ligas, y por mil y una circunstancias de la vida abandonamos ese sueño. Pero cuando algo es para ti, ni que te quites. Esta es la historia de Jim Morris, el novato viejo. Jim nació en Broomwood el 19 de enero de 1964 y tuvo una infancia algo dura, ya que tuvo que mudarse a muchas ciudades, lo cual le afectaba emocionalmente. Sus padres tenían muchos problemas entre sí y su abuelo se convirtió en su verdadero mentor, dándole lecciones de vida cada día que el joven Jim pasaba con él, y quien sería el que lo inspiraba a ir tras el sueño de jugar pelota en el mejor béisbol del mundo. Estando en su adolescencia, le ofrecieron jugar béisbol para la Ranger Junior College, donde iba a tener la oportunidad de estudiar y posiblemente ser seleccionado por algún equipo de grandes ligas. En todo este proceso, llegó a ser seleccionado por los Yankees de Nueva York en 1982, pero no firmó. Luego, en 1983, sí firmó con los cerveceros de Milwaukee. Este camino no fue nada fácil para Jim, quien tuvo demasiados problemas con las lesiones, y en ese periodo ni siquiera llegó a clase A antes de ser liberado en 1987. Pasó todo 1988 fuera y en 1989 firmó con los Medias Blancas de Chicago, pero las lesiones y la incapacidad de llegar al nivel que exige jugar profesional, adicionando que durante ese periodo se moría su abuelo, ese que tanto le enseñó y quien fue su inspiración, simplemente Jim Morris decidió abandonar el sueño y dedicarse a dar clases en un colegio. Empezaría a dar clases en la secundaria de Regan en Texas y a la vez a entrenar el equipo de béisbol llamado los Regan County Owls. Y aquí es donde se pone interesante esta historia. Ese equipo de béisbol realmente era muy malo, no ganaban los partidos y los jugadores eran muchachos desmotivados y con limitaciones mentales que los hacían creerse incapaces de lograr algo bueno en la vida. Jim, más allá de entrenarlos y darles sus respectivas prácticas, les motivaba a hacer más de lo que ellos mismos creían. Les decía que sí eran capaces, que no tenían que conformarse con poco en la vida y que si tenían el sueño de alguna vez ganar el campeonato, debían creérselo, accionar y tener fe de que lo podían lograr. En una de tantas charlas por allá en 1999, donde Jim le decía a sus muchachos que tuvieran esperanzas, sueños y metas, el receptor del equipo lo enfrentó y le dijo que por qué le hablaba a ellos de metas y sueños, si él mismo no estaba dispuesto a cumplir los propios. Jim le preguntó que por qué le decía eso y el muchacho le respondió que todos los jugadores sentían que él podía jugar profesional, que la manera como veía el juego, de cómo hablaba con tanta pasión de la pelota y cómo lanzaba tan fuerte las prácticas de bateo, tenían que significar que muy en el fondo, Jim no había abandonado su deseo de ser jugador de grandes ligas. Jim, quien en ese momento tenía 35 años, les propuso un acuerdo a su irreverente grupo de muchachos. Si ellos ganaban el campeonato distrital, algo que nunca había logrado ese equipo, él iba a ir a probar con algún equipo de grandes ligas. A lo mejor no lo estaba diciendo en serio, pero ese día se cerró un pacto en el que Dios fue testigo y que nadie podía romper. En el juego por el campeonato, perdiendo por tres carreras en el último inning, sus muchachos remontaron el partido y quedaron campeones, en una de las emociones más grandes que se habían vivido en el pueblo. Porque fue más que un campeonato, fue la historia de un equipo que logró lo que nadie esperaba de ellos, gracias a las palabras de su entrenador. Jim cuenta que se sentó a llorar como un niño por tanta emoción, y en esas se le acercó uno de los jugadores y le recordó el pacto que tenían, diciéndole, ya hicimos nuestra parte, ahora le toca a usted. Y luego replicaron los demás jugadores, impulsando al entrenador a cumplir su promesa de probar con un equipo de ligas mayores. Jim, lleno de miedos y de dudas, consiguió probar con los mantarrayas de Tampa Bay. No tenía ninguna convicción de lograr nada, pero sí de cumplir con su parte del trato. Llegó a la prueba y el primer lanzamiento lo hizo con todo lo que tenía. El scout agitaba la pistola de velocidad como viendo que estaba fallando, y Jim pensaba que no había lanzado lo suficientemente duro como para que la pistola registrara una lectura. Cuando uno de los entrenadores se encontró con Jim luego de la prueba en el estacionamiento, le dijo que ese primer picheo había viajado a 94 millas por hora, y que luego de eso lanzó 12 lanzamientos consecutivos a más de 98 millas por hora. Cuando llegó a su casa, tenía muchos mensajes del equipo, que querían verlo lanzar de nuevo para confirmar toda la locura que podía lanzar Jim a sus 35 años de edad y más de 10 sin entrenar como la élite. Él no estaba seguro de ir a esa segunda prueba, pero se lo comentó a sus muchachos y estos le dijeron que un día él mismo les había dicho que si tenían a su sueño de frente que nunca dudaran y fueran a por ello. No le quedó de otra y se volvió a presentar, y ese día caía tremendo aguacero, pero Jim aún podía lanzar la pelota a 98 millas por hora. En esta segunda prueba estaba el manager del equipo de grandes ligas y le dijo, Lito papá, te esperamos en Texas que te vienes con nosotros. Después de su paso reglamentario con los equipos de ligas menores de los mantarrayas, el 18 de septiembre de 1999 contra Royce Clayton de los Rangers de Texas hizo su debut en la gran carpa, cumpliendo el sueño que tuvo desde que tenía 3 años de edad y que había sepultado por no creerse a sí mismo capaz de lograr lo que se había propuesto, pero que a su vez un grupo de jóvenes agradecidos y atrevidos le devolvieron en forma de motivación para que se atreviera. Se subió a la loma esa noche y en medio de los nervios y la locura que es debutar en el mejor béisbol del mundo. Ponchó a Royce Clayton y se quedó con esa pelota para siempre, como el recuerdo de una grandísima hazaña que muy pocos se hubiesen propuesto alcanzar. Si bien su carrera no fue la más estelar en las mayores, donde solo lanzó 15 innings sin victorias ni derrotas, con 13 ponches y 4.80 de efectividad, todo lo que logró cuando parecía imposible, inspiró a los productores de Disney, sí señor, esa gran empresa cinematográfica mundial, a realizar una película con su historia, la cual se llamó The Rookie o El Novato en español, protagonizada por Dennis Quaid. Además, escribió un libro llamado The Oldest Rookie o El Novato Más Viejo. Más adelante lanzaría otro llamado The Dream Makers y también imparte charlas y conferencias motivacionales para impulsar a las personas a lograr sus sueños así como él lo hizo. Esta historia nos enseña que a veces sepultamos nuestros deseos y anhelos más grandes por no sentirnos capaces de nada. Nos acomodamos en un trabajo que no nos gusta, que no nos apasiona, solo porque nos da un sueldo fijo y porque a la sociedad le parece que eso está bien, cuando en realidad por dentro soñamos con ser personas de logros, de metas, de trabajar en algo apasionante, que nos llene el corazón de emociones y por supuesto el bolsillo de mucho dinero. Yo fui uno de esos y hoy estoy trabajando con amor y pasión para lograr todas las maravillas que Dios ha puesto en mi corazón. Tengo miedos y tengo dudas, pero créeme cuando te digo muchachón, que nada, absolutamente nada es imposible. Atrévete a hacer lo que amas, porque como nos demostró Jim, nunca es tarde cuando la dicha llega. En la pantalla está otra historia que te hará emocionar un montón. Si esta te gustó dale like y suscríbete al canal. Por lo pronto yo me despido, soy Diego Delgado y esto fue Aquí Contigo.